Finalmente, finalmente está listo el video de Counter-Strike Global Offensive que ya tiene varios meses de que salió y no había querido hacer un video porque quería hacerle un video apropiado, he visto videos que hace otra gente y no saben viendo lo que están hablando, le dediqué una buena cantidad de tiempo a este juego, últimamente ya no lo he jugado así que el gameplay que deben de estar viendo. Al ser pésimo porque estaba dedicándome mucho a Global Offensive, estaba mejorando, mejorando y de pronto por alguna situación u otra lo dejé de lado y pues me dediqué a seguir con los videos de otros juegos, pero quería hacerle un buen video a Counter-Strike Global Offensive sin estar mal informado ni nada. Para los que no saben aún que es Counter-Strike en sí, que es este juego que representa, Counter-Strike representa posiblemente después de StarCraft, Brute Wars, StarCraft 1, el juego más importante en lo que se refiere a juego competitivo a deportes electrónicos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, en los últimos 10 años más o menos, este debe ser, si no el más importante, el segundo juego más importante para los deportes electrónicos. Se han entregado miles y miles y miles de dólares en premios en torneos alrededor del mundo y me refiero literalmente alrededor del mundo. Hay torneos en Asia, hay torneos en Europa, hay torneos en Norteamérica, hay torneos en Argentina, hay torneos en Chile, hay torneos en todos lados de Counter-Strike. Y esta versión de Global Offensive es una versión con el mismo gameplay o al menos un poquito parecido al de Counter-Strike 1.6, al original, digamos, pero con los visuales, las gráficas actualizadas. Y se deben de estar preguntando por qué Counter-Strike ha sido un juego tan importante para los deportes electrónicos en estos últimos años, es simplemente por su jugabilidad. Algo que ha identificado a Counter-Strike es lo que hacía brillar también a Quake en sus días, que era un juego, sobre todo el Counter-Strike, el 1.6. Es un juego limpio, que sí tiene gráficas ya muy viejas, pero es un juego que promueve el juego competitivo, el que promueve balance entre los equipos que compiten y jugabilidad, sobre todo jugabilidad. Este es un juego donde las armas importan, las armas son importantes, cada arma tiene tiempos de recarga más lentos o más rápidos. No es como en Call of Duty, que tienes perks y todas las armas recargan igual de rápido, no. Aquí no hay ni perks, ni bonos, ni nada, es una plataforma equitativa. Y las armas, todas tienen una reacción distinta, por ejemplo, hay unas armas que te hacen caminar más lento, hay otras armas que te hacen caminar un poquito más rápido, sobre todo las armas de mano. O si traes en la mano un cuchillo, es la manera en la que puedes caminar más rápido. No hay un botón de sprint, que puedes hacer un sprint de 20, 30 metros hacia adelante. No, no existe nada de eso. No te puedes tirar al piso, no te puedes poner pecho a tierra y empezar a disparar. No puedes, como ya lo dije, hacer un sprint y correr hacia adelante y saltar y tirarte pecho a tierra, el Dolphin Dive, que le llaman. No hay nada de eso, no hay nada de perks. Lo que hay es un sistema de dinero. ¿Cómo funciona ese sistema de dinero? Cuando tú matas a alguien en una ronda, te dan un bono de dinero. Y si tu equipo gana esa ronda, te dan un bono aún más grande de dinero, con ese dinero que acumulaste durante esa ronda, puedes comprarte mejores armas. Digamos que si en la primera ronda, normalmente empiezas con pistolas y te compras una pistola Desert Eagle, que es la pistola más fuerte. En la segunda ronda ganaste y pudiste matar a una o dos personas sin que te hayan matado. En la siguiente ronda ya te vas a poder comprar una AK-47, digamos. Si eres de los terroristas, te puedes comprar tu AK-47 y esa arma es muchísimo más poderosa que simplemente traer una pistola. Ahora digamos que perdiste en tu ronda, te mataron, no mataste a nadie y tu equipo perdió la ronda. Pues con el poquito de billetes que lograste juntar, tal vez te puedas comprar una pistola, tal vez te puedas comprar una ametralladora. Y todo va dependiendo, que obviamente son menos útiles que una AK-47 o una AWP, pero aún así puedes lograr matar a alguien y aún así tienes que usar toda tu habilidad para ganar una ronda, para que tu equipo gane. Y así mantienes ese balance, esos serían los perks del juego. Tienes que ganártelos con tu habilidad y así vas avanzando. El juego trae muchas modalidades clásicas, como por ejemplo el de mapas donde desactivas una bomba. Si tú puedes jugar en dos equipos terroristas y contraterroristas. Los terroristas, su objetivo siempre es ir a plantar una bomba o evitar en otros mapas que los contraterroristas liberen a los rehenes que tienes en el mapa. Y como contraterrorista, tú tienes que evitar que planten la bomba a los terroristas. Si ya la plantaron, tienes que desactivar esa bomba y tienes que también rescatar a los rehenes en algunos mapas. Y eso es básicamente el enfrentamiento en Counter-Strike. Y eso es lo que lo ha hecho atractivo por años y años y años y años. Hasta el día de hoy, Counter-Strike Global Offensive fue bien recibido por las críticas especializadas. Pero no ha sido tan bien recibido por la comunidad. Esta comunidad de Counter-Strike es una comunidad que vive en el pasado, pero no de manera negativa. Vive en el pasado con respecto, me refiero a que el Counter-Strike original, entre comillas, el 1.6, el más popular. Y les voy a leer los datos así como vienen en Steam en este momento, para no mentirles. En este momento, el pico del día de hoy en el Counter-Strike original, digamos, fue de 57.000 jugadores en Steam. Con, en este momento, hay 36.000 personas jugando el Counter-Strike 1.6. La secuela, digamos, de Counter-Strike 1.6 fue el Counter-Strike hecho con el Source Engine. Con el Source Engine, que fue el de Half-Life 2, el que salió con Half-Life 2. Porque, si recordamos un poquito, Counter-Strike sale de una modificación a Half-Life, el First Person Shooter, del que ya hablamos en el video de Sketchup presenta Black Mesa. Counter-Strike fue una modificación de Half-Life y se hizo extremadamente popular. Después sale Half-Life 2 y, con eso, con el nuevo motor, crean el Counter-Strike Source. Y ese Counter-Strike Source tiene, en este momento, 24.000 jugadores en línea, con un pico de 41.000. En este momento también, Counter-Strike Global Offensive ha tenido un pico de 22.000 jugadores, con 19.000 jugando en este momento. Son 4.000 o 5.000 menos que el Counter-Strike Source. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice que la comunidad de Counter-Strike está más que acostumbrada al Counter-Strike original y al Source, que salió ya hace unos años? ¿Por qué? ¿De qué se trata eso? ¿Por qué la gente prefiere jugar el juego viejo? La gente prefiere jugar ese juego viejo por la física en la que estaba hecho. Los días en los que crearon el Counter-Strike normal o común o original, 1.6. Los días en los que ese juego fue hecho eran días más simples. Eran tiempos diferentes donde lo visual no lo era todo. Y se enfocaba completamente al gameplay. El gameplay lo era todo. El juego original tiene todo el atractivo del gameplay. No porque Counter-Strike Global Offensive no tenga buen gameplay. De hecho es casi idéntico, es casi similar. Pero las pequeñas cosas que son distintas en Counter-Strike Global Offensive hacen que la gente que está acostumbrada al 1.6 simplemente no lo pueda jugar. Otra cosa muy importante es el término de los gráficos. Hay gente que con una computadora de hace 10 años puede correr sin ningún problema el Counter-Strike original. Y en estos días no pueden correr un juego con las gráficas de Global Offensive porque estarían en desventaja, sobre todo en estos juegos de primera persona donde los frames, el framerate es increíblemente importante. Hay gente que no tiene la computadora para jugar un juego como Counter-Strike Global Offensive y prefieren quedarse en el Counter-Strike original. Hay gente que prefiere o ya está acostumbrada al juego competitivo del Counter-Strike 1.6 y no se quieren cambiar al Global Offensive. El gran problema que tiene Global Offensive en este momento es que le agregaron una especie de neblina al juego en varios mapas que hacen un poquito difícil de ver a los enemigos a larga distancia. En este juego no hay el Iron Sights, lo que se refiere a ver por la mirilla de tu arma como en básicamente todas las armas de Call of Duty puedes ver en la mirilla ya sea de hierro del arma o puedes ponerle alguna mira telescópica en este solamente los rifles de Sniper y una sola arma por bando tiene esa opción y ni siquiera es la mejor arma del juego, no es lo óptimo en este juego apuntas desde la mira normal no hay ningún tipo de zoom ni acercamiento así que es más difícil tirar un headshot, es más difícil matar a alguien de lejos y en Global Offensive para mejorar el estilo del juego o el estilo visual se enfocaron un poquito en los gráficos y le pusieron cosas innecesarias al juego como lo es esa neblina que está muy extraña es algo que va completamente en contra de lo que ha sido Counter-Strike a través de los años también hay muchas cosas muy raras como hay mucho ruido en los mapas ajeno a las balas y a los pasos hay mucho ruido por ejemplo de gallinas en uno de los mapas hay ruido de ambiente y ese ruido de ambiente molesta un poco cuando quieres jugar competitivo porque el audio en este juego es increíblemente necesario por ejemplo si estás jugando Battlefield y en Battlefield tus compañeros siempre gritan algo la computadora está gritando cosas escuchas balas hasta muy lejos que son parte del ambiente en un juego como Counter-Strike no puedes tener tanto sonido de ambiente porque es increíblemente importante escuchar los pasos de tu enemigo saber dónde viene dónde está disparando qué tan lejos están sus balas qué tan lejos se escuchan los pasos eso es muy 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 importante en este juego el audio y había una versión de los mapas que terminan o tienen una terminación SE por ejemplo 2-2-SE o Inferno-SE esos mapas son SE significa que no tienen tanta de esa cosa innecesaria no tienen la neblina no tienen tanto ruido ajeno o ruido de ambiente y esos mapas se usan para el juego competitivo lamentablemente creo que aún no los sacan para todos no están listos para todos esos mapas SE y ya hay un sistema de ELO ya hay un sistema de ranking ya hay un sistema clasificatorio en el juego en Counter-Strike Global Offensive pero no están disponibles esos mapas SE y esos mapas son indispensables para jugar competitivo y por eso mucha gente simplemente no ha venido a jugar competitivo en Counter-Strike Global Offensive otra cosa es el tick rating de los servidores lo que es el tick es el sistema o la cantidad de veces que se refresca un servidor o la velocidad en la que se refresca un servidor dependiendo de las acciones por ejemplo los servidores competitivos de Counter-Strike que se usan en torneos tienen un tick rating de 128 más o menos los servidores competitivos que había hasta hace poco eran de 102 me parece 102 tick rating que también es muy bueno pero hasta hace poco bajaron bajaron el tick rating a 64 y cuando tú bajas el tick rating de los servidores a 64 te ahorras dinero en los servidores pero el juego no registra tantas acciones tan rápido y eso es le corta las piernas al juego competitivo para que hicieron este cambio lo hicieron para lo que decía al inicio del video intentar atraer a esa gente que no tiene buena computadora que no tiene el mejor sistema ni la mejor conexión a internet para intentar jalar a esa gente a que venga a jugar competitivo en Counter-Strike Global Offensive pero al hacer eso la gente que si tiene buenas computadoras y si tiene buena conexión a internet se queda en desventaja a la hora de jugar competitivo de esa manera con un tick rating en su servidor de 64 es prácticamente injugable para esas personas y hay muchas quejas hay muchas quejas así que si ustedes no están familiarizados con la escena competitiva de Counter-Strike a ustedes ni les va a ir ni les va a venir a ustedes no les interesa en lo más mínimo pero estoy intentando señalar cuáles han sido los problemas y si son ridículos las quejas que tiene la comunidad de Counter-Strike para no jugar Global Offensive es ay la neblina no me deja ver al enemigo ay el tick rating es muy bajo ay si son cosas que parecen insignificantes pero este la gente que sigue a Counter-Strike es gente conocedora de videojuegos es gente que está acostumbrada a un standard y que le fallen de esta manera con su juego pues ahí están los resultados 20 mil personas jugando el juego más reciente 50 mil personas jugando el juego que salió hace 15 años no sé no sé qué vayan a hacer para mejorar a este Global Offensive a la gente competitiva para jalar a todas esas personas porque en este momento hay mucha gente casual mucha gente incluso nueva a la serie que está prefiriendo Counter-Strike Global Offensive nada más por los gráficos etcétera etcétera pero mientras tanto los que siguen jugando competitivo se quedaron en el 1.6 se quedaron en Source y están haciendo un muy buen intento por revivir el aspecto competitivo de o bueno no revivirlo sino activarlo y hacer grandes torneos de Counter-Strike Global Offensive en el ESL y todos esos eventos de deportes electrónicos han hecho un buen trabajo promocionando eso pero lo que les hace falta es tener a mayor comunidad jugando juegos clasificatorios en este juego porque en este momento hay muy poca gente y los tiempos de espera para jugar las partidas clasificatorias de Counter-Strike en el juego en Global Offensive son muy largos entonces necesitan más gente jugando este juego para sacarlo a flote y sacar a flote todo el aspecto de deporte electrónico y todo el potencial que tiene Counter-Strike Global Offensive mucha gente no entiende por qué no simplemente hacen una copia del 1.6 una copia fiel con todo lo que tiene el 1.6 y hacerla con esta actualización gráfica no sé tal vez Valve se quiere mover o quería moverse para otro lado pero lo que sí han estado haciendo es actualizando muchísimas cosas le están escuchando a la gente lo que ha pedido el público lo han intentado hacer no sé si vayan a mejorar todo esto del tick de los servidores y de la neblina cuando van a poner disponibles los mapas SE para mejorar el aspecto competitivo no sé cuando lo vayan a hacer pero yo estoy seguro de que Valve va a responder a eso y pues darles lo que pide a este público tan extraño a mí siempre me ha parecido muy extraño el público de Counter Strike que simplemente no tolera no acepta ningún juego nuevo ningún cambio todo lo que sale diferente al 1.6 es malísimo y pésimo a mí me gusta yo he disfrutado de Counter Strike Global Offensive yo no pienso jugar competitivo jamás en mi vida Counter Strike y lo hago simplemente por diversión y he encontrado buenos servidores y me he divertido de lo lindo a mí me gusta es un juego que me entretiene y que sobre todo sigue teniendo ese alto nivel de habilidad que requiere para ser bueno en este juego no cualquiera entra y mata a 20 y solo se muere una vez no cualquiera hace eso en este juego es muy difícil de hacer algo así y es lo que me gusta no simplemente es andar corriendo como gallina sin cabeza matando y disparando al que sea tienes que pensar un poquito más en este juego y los mapas la mayoría son balanceados si tú juegas casual todos los mapas son perfectamente balanceados si juegas competitivo mapas como Aztec por ejemplo es un mapa que está completamente del lado de los contraterroristas sobre todo gracias a las nuevas bombas Molotov o las bombas de fuego que ponen como un área de efecto y en ese mapa de Aztec es casi imposible para los contraterroristas en el modo competitivo pero si ustedes están jugando lo casual si lo quieren jugar un fin de semana si están buscando un first person shooter counter strike global offensive no se van a equivocar no van a cometer un error y igual me pueden encontrar ahí en alguno de los servidores de reddit reddit ahí estoy jugando yo normalmente así que si algún día deciden conectarse por ahí me van a encontrar skyshock que es el nombre y pues me van a identificar ahí por mi logo así que espero verlos un día de estos en contra strike global offensive espero que les haya gustado este video recuerden que me pueden seguir en facebook o twitter para seguir todas mis opiniones noticias más actuales espero que les haya gustado este video como siempre yo fui skyshock y nos vemos hasta la próxima y